Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Lo prometido es deuda. Hoy empezamos un viaje por el sureste de México. Son aproximadamente las 5 de la mañana y vamos de salida. Ya está el coche aquí, estamos a punto de partir. Nada más espero que lleguen los demás. Y nos vamos. Comenzamos el viaje el día 12 de julio. Emocionados por la expectativa de lo que nos esperaba a lo largo del recorrido. Sin horarios, sin planes ni reservaciones. Queríamos viajar por el sureste de México y una de nuestras primeras paradas florizaba. Lugar que nos sorprendió por su arquitectura, sitios turísticos y bellos parajes. Y bien amigos, aquí les presento el Palacio de Hierro. Conocimos Paseo del Río, Paseo del Arte y subimos al imperdible teleférico. Y es hora de subir. Corran, 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 corran. Tenemos que seguir andando, así no para. Mira para atrás, qué hermoso. No tiene ni idea. Una vez que subes en el teleférico, llegas a esta zona que se llama Cerro del Borrego. En este lugar encontramos un par de pequeños museos y sorprendentes vistas de Orizaba desde sus miradores. Bueno amigos, en este momento vamos saliendo del gran café de Orizaba, que es un lugar típico de aquí de la ciudad. Es otro día, es el día 2 de nuestro recorrido, nuestro viaje por el sureste de México. Estamos todavía en Orizaba. Orizaba tiene hermosas estructuras, iglesias sorprendentes y cuenta con una gran historia. Pero no olvidemos sus sitios al aire libre. Pues muy cerca de aquí, del centro de Orizaba, está este lugar que se llama 500 Escalones. Estando en este lugar descubrimos que en realidad son 300 escalones y no 500 como indica su nombre. Al final del sitio decidimos seguir por un sendero lleno de vegetación y cascadas que se pierden entre la maleza para obtener como premio al final del recorrido, un ojo de agua cristalina, conocido como el Sifón. Lugar donde a pesar de lo fresca del agua no pudimos rechazar un buen chapuzón. Pero como sucede algunas veces, hay situaciones que se salen de nuestro control. Y a partir de este día cambiaron algunas cosas en nuestro viaje. En la noche 2 del viaje, seguimos en Orizaba, nuestra prima tuvo una caída. ¿Cómo te sientes, Eres? Me siento de lujo. Lista por otros 500 escalones. Bueno, ahora vamos al hotel a ver qué hacemos. Hoy es nuestro tercer día de viaje por el sureste de México. Aún en Orizaba visitamos el poliforme Miel y Pesado, que es un centro cultural que alberga museos, restaurantes y jardines, además del Museo Agabilón de Soler y Cricri. Es hora de partida a nuestro próximo destino, pero antes hay que comer algo y en este lugar realmente nos dieron una grata sorpresa. Amigos, pues estamos aquí en el restaurante Blablabla. La verdad es que no iba a grabar esto, ya estaba comiendo, pero los alimentos son deliciosos. Amigos, pues además de lo rico que estamos comiendo aquí, el buen Eduardo, que es el encargado de este lugar, nos acaba de consentir con unos cafés, unos capuchinos. Así continuamos nuestro viaje pasando por Boca del Río. Amigos, pues continuamos. Hoy es el cuarto día, estamos todavía en Veracruz. En este momento estamos en Antón Lizardo. Mientras les platico que ya estamos aquí para salir a lo que es la isla del medio. Es cierto, los primeros días nos tocó mal clima, pero eso no nos detendría ni evitaría que disfrutáramos cada nueva experiencia. Así que partimos a un lugar paradisiaco, que a pesar del mal tiempo pudimos ser testigos de su belleza. Además, debido a clima, pudimos tener la isla para nosotros solos. La isla del medio es hermosa. Agradezco a mis compañeros de viaje su empujón para animarme a visitar el lugar a pesar del mal tiempo. No me queda más que disfrutarla y agradecer al planeta por tener este tipo de parajes y compartir conmigo su inmensa belleza. A partir de este momento aprendo la lección de vivir cada día y cada sitio al 100 y tratar de conservar la sensación de estar por primera vez allí y en todo lo que nos falta por conocer. Pues es nuestra cuarta noche de viaje. Ahorita estamos en San Andrés, Tuxtla. Aquí visitamos la cascada El Salto de Iguipantle y la mística Laguna Encantada. Bueno amigos, así iniciamos el día 6. Salimos de aquí de San Andrés, Tuxtla. En este momento vamos para Catemaco. Ya tenemos una aventada, sí se va a hacer su limpia con el chamán. Le van a hacer quién sabe cuántas cosas y pues va a hacer brujería para que su viejo no se vaya con otra. Bueno, después de 5 horas y media, casi 6 horas por fin llegamos a Villahermosa. Amigos, pues por fin entramos a las ruinas de Palenque. Palenque fue nuestro punto de entrada a Chiapas y lo tomamos como base para ir y regresar tras visitar algunos sitios cercanos y no tan cercanos. Hay algo que no me agradó tanto al recorrer el sitio arqueológico, pero esto se los platicaré en un video especial de este sitio que estoy preparando para ustedes. Por lo pronto los dejo con estas imágenes porque no se puede negar su belleza. Así es amigos, pues llegamos a las cascadas de Miss Solja. Amigos, ¡chequen esto! ¡Corramos! 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 Pues sí, estas son las cascadas de Agua Azul, en este momento cascadas de chocolate. Amigos, pues justo estoy en una de las últimas partes de aquí, de las cascadas de Agua Azul. Hay una zona aquí al lado donde se puede nadar. Y amigos, después de casi 3 horas de recorrido, por fin llegamos aquí a la selva Lacandona y estamos precisamente en el campamento Lacandones. Por eso nosotros somos descendientes de los magos, pero ya de la generación de los que... Así es. Pero entonces, ¿tienes sangre maya pura, por decirlo así? Sí, así es, por decirlo así. Amigos, pues vamos a iniciar este recorrido y ella es Daniela, nuestra guía, que nos va a introducir a la selva. A lo más peligroso, dice ella. Pues sí, que vengan a la selva para que conozcan un poquito de aquí y lo disfruten. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Lo que tengo aquí a mis espaldas son las cascadas, las golondrinas. Se ve... ¡Padrisimo! Sin dudarlo, el estar inmerso en la majestuosidad de la selva Lacandona es una de las mejores experiencias de mi vida. Nadar en sus ríos y pozas, descubrir las ruinas entre la maleza, realmente es algo que tienes que experimentar por lo menos una vez en tu vida. Amigos, estamos en la Cuerva de los Morciélagos, aquí en Ciudad Perdida, en la selva Lacandona. Amigos, estamos aquí en la entrada de Bonampak. Tour de Chicharras Hicimos dos recorridos, y en este fuimos a un cenote en medio de la selva, además de haber pasado por otras cascadas que verán en los siguientes videos. Amigos, y después de manejar seis horas en carretera desde Palenque, por fin llegamos a San Cristóbal de las Casas. Una de las cosas que pueden hacer aquí en San Cristóbal, es subirse al tren turístico y conocer los puntos más importantes de este lugar. A el Templo de la Catedral, o Catedral de Chiapas, se le conoció mundialmente después del alzamiento armado del ejército zapatista. Hoy es el día 13 en nuestro viaje por el sureste. Ahora estamos en San Cristóbal de las Casas, y en este momento nos dirigimos a Cascadas del Chiflón, y también a Lagunas del Montebello. Amigos, sé que está el sol atrás de mí, pero ¿alcanzan a ver esto? Díganme que sí, por favor. No sé si decirlo así, pero... Están cabronas. Amigos, estamos en las lagunas por fin, y así se ven desde aquí. Bueno amigos, vamos a dejar ya la laguna de Montebello, y nos van a llevar a la frontera con Guatemala. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues aquí me tienen caminando sobre la autopista, porque han pasado seis horas desde que se descompuso el coche, estamos parados aquí en la lateral. Amigos, por fin va llegando la grúa. Vamos a cargar el coche. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es el día 15 de nuestro viaje por el sureste de México, y pues bueno, tenemos tres días aquí en Tuxtla Gutiérrez, porque se nos descompuso el coche. Pero, pues mientras vamos a ir nosotros al cañón del sumidero para aprovechar el tiempo. Porque ayer domingo, que fue nuestro día 14, no pudimos hacer nada más estar aquí en el hotel, ir a comer, y pues no hay realmente mucho que mostrar. Pero, pues así, continuamos hoy con nuestro viaje el día 15. Es que, vamos para allá. Toma un poco de velocidad. ¿Qué está o no? Mi burla del micrófono. Cañón del sumidero es de esos lugares que si te los platican o quieren mostrar en fotos, no manifiesta la verdadera sensación de navegar en lancha por su río, ni dimensiona la altura real de sus paredes rocosas o cascadas que brotan de en medio de ellas. Tienes que estar allí para admirarlo y ver la fauna que habita el lugar, entre aves, cocodrilos, y si tienes suerte, verás monos columpiándose entre los árboles. A nosotros nos tocó ver un par. Amigos, estamos en la plaza central de Chiapa de Corzo. Para hacer recorrido en el cañón del sumidero hay dos formas. Una es por el río y una es en los miradores por medio de tu coche o un taxi. Pero bueno, el día de hoy nos encontramos que los martes no abren, entonces tuvimos mala suerte y no vamos a poder hacerlo. Ahorita vamos a hacer algo más para aprovechar el día y pues enseguida les mostramos qué vamos a hacer. Y aquí vendremos mañana. Vamos. En Tuxtla Gutiérrez se encuentra el Cristo de Chiapas o Cristo de Pocoya, nombrado así por su ubicación en este municipio. Es un santuario moderno desde donde tendrás vistas panorámicas de la ciudad capital. Ok, amigos. Sobre este Cristo, sobre esta construcción, hay varias historias interesantes, pero en este momento les voy a platicar la comparativa de dimensiones entre Cristo de ciertos lugares a esto. Aquí tenemos una persona que está muy loca y se arriesga además para la foto de Instagram del año. Tienen que hacer fotos espectaculares. Ok, pues la verdad es que hay mucha bruma aquí en esta zona. Yo puedo ver desde aquí todo el fondo del cañón donde pasa el río. No sé cómo se ve en la cámara, supongo que la verdad es que no igual que como lo estoy viendo, pero se los comparto a ver si pueden apreciar un poco esta belleza. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado durante estos videos recorriendo parte de México, que pues realmente no fue lo que pensaba, lo que queríamos. Nuestros planes eran abarcar cinco estados recorriendo y conociendo, pero pues por circunstancias de salud, circunstancias de mecánicas del coche que vieron que falló, tuvimos que usar muchos días en estas cosas y no nos dio tiempo de hacer el recorrido que teníamos. Ya son 17 días de viaje y solamente pudimos recorrer dos estados, pero pues tratamos de aprovecharlo al máximo. Aquí termina nuestro viaje hoy en el Parque Nacional Cañón del Zumbidero en Los Miradores. Muchas gracias por ver los videos, cuídense mucho, recuerden suscribirse, dejar un like, un comentario y pues nos vemos por allá de regreso a casa en otra nueva aventura. Chiapas, te llevo en mi corazón, gracias por todo, gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. ¡Carícate! ¡A su pichuadro! ¡Está bien caliente el agua! ¡A su pichuadro! ¡A su pichuadro! ¡A su pichuadro! ¡A su pichuadro! Los invito a no perderse la serie de videos que estoy preparando para ustedes sobre estos lugares, donde además les daré algunas reseñas y recomendaciones de hospedaje, alimentación y planes de recorrido, para que en su próxima visita aprovechen cada minuto del día y disfruten realmente de su viaje. Bueno, por esta vez es todo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡A su pichuadro! Gracias.